De inmediato vamos a buscar la información ocurrida en la tarde de hoy. Esto fue lo que ocurrió, lo que sucedió en una esquina, cuando una patrulla que salía de la seccional 32ª parece que pasó a toda velocidad, sin las sirenas pertinentes, por esta intersección y chocó a esa motocicleta que vemos en imagen. Iban dos personas a bordo. El que manejaba 18 años, el menor, el que lo acompañaba, era menor de dar los dos, con heridas leves, pero debieron ser asistidos por el personal de una ambulancia. Nosotros veníamos en la mota allá con él, y venía el comando rápido, y nos chocó acá. ¿Venía de una persecución, el comando? No, no, venía del palo, venía. No tenía ni sirena, nada. Y nosotros veníamos tranquilos, la mota así regulando, y nos chocó, y ahí recién frenó. ¿Qué era? ¿Una camioneta? ¿Un auto? Acháte el comando. ¿Y no lo viste? ¿No lo viste vos? No, sí, él pasaba el palo, pasaba yo el palo. Yo venía despacio en la moto. ¿Cómo estás? Bien, ahora bien. Señores venían rápido, casi nos atropellaron a nosotros haciendo... Estábamos haciendo una reunión ahí, pasaron con todo. Y ahí fue donde vimos el hecho. ¿Qué venía? ¿Por Anderson, la policía? Ellos venían por esa, y los pibitos por acá. Y ellos frenaron y se la mandaron a guardarlo. Yo le dije a dónde va tan rápido, va a buscar la partera. Le digo, estamos acá paradas. No nos ve, casi nos atropella. Y no le terminé de decir eso, que escuchamos el golpe, y los chicos que volaban acá en la esquina. Yo digo, pero ¿a dónde está la conciencia de los policías? Andar fuerte en un barrio. Que pongan la sirena, para eso tienen la sirena, que hagan señas con la sirena. Mira si por ahí anda una criatura, porque acá andan los chicos, mira si agarra una criatura. ¿A quién le reclamó, pues? ¿Te vas a reclamar ellos? Ellos no te van a devolver la vida. Decir que los pibes frenaron. El chico la moto.